bienvenidos una vez más al juego 211 falcon bms aquí en esta academia de vuelo que tenemos vamos a dar una clase super mega giga tera ectopenta rápida de como introducir coordenadas en un white point para ello voy a dejar aquí la pantalla en esta posición un poquito más abajo para que se pueda ver el hsd voy a activar el bullshade porque voy a dejar primero el bullshade así que para que veáis el cambio pues tenemos el bullshade activado bueno fijaos en la posición bullshade aquí arriba en el este 18179 vale nos debería cambiar porque lo que quiero a día de hoy ahora mismo en este vídeo es cambiar la posición de coordenadas del bullshade igual lo puedo hacer en un white point que ya exista como white point 1,2,3 o un white point que todavía yo no tenga en el plan de la ruta puedo darle unas coordenadas a ese white point pero cuando introduzco ese white point me aparecerá en el hsd pues el punto de las coordenadas que yo haya introducido pero en este caso quedaos con el dato de que en el white point 25 está almacenado el bullshade así aprendemos otra cosa extra y vamos a meter unas coordenadas para ese bullshade para cambiarlo porque por ejemplo las misiones internacionales que hacemos con el ambi suele ser común tener que cambiar la posición bullshade bueno pues en este caso en vez de no nos gira el bullshade, el step point número 25 en el DED ahí subiendo un 1 a 1 la manera más rápida vale varios métodos de cambiar las coordenadas pero lo más rápido es pulsar el número 4 del ICP y entramos en este menú que veis en el DED y directamente los cursores del DED que son los asteriscos en vídeo invertido eso lo vamos a llamar como cursores del DED vale pues ahí escribíamos el white point que vamos a editar en este caso el 25 pues pulsamos el 2 y el 5 en el ICP y confirmamos con la tecla ENTER hemos pasado al ENTER y fijaros que ya me ha cambiado los cursores al siguiente línea en este caso la latitud bueno pues tendríamos que modificar la latitud no me he cogido ninguna coordenadas en particular pero bueno podría apuntarme las que tengo aquí en un pierno en el pierno de cabina, perdón vamos a, por ejemplo, el bullshade Nikita aquí lo estáis viendo aquí abajo, la parte baja del lápiz ponemos el que tiene el 0, 3, 7 4, 6, 6, 3, 7 en orden y 130 0, 5, 4 0, 5 este ¿está bien? bueno, pues esas serían las coordenadas que vamos a introducir aquí en el DED ¿cómo se introducen las coordenadas? fácil un número, tras de otro de izquierda a derecha usando el ICP importante usar el ICP la nomenclatura de números no os queráis hacer un lío intentando bueno, pues como meto primero los grados después los minutos, los segundos... nada la lista de números que habéis apuntado igual que lo leís en el castellano en la izquierda a derecha 3, 7, 4, 6, 6, 3, 7 N así es como tienes que escribirlo el primer número de la izquierda si pones un 0 el sistema te va a obviar ese 0 de la izquierda del todo ¿vale? así que directamente vamos con el... con la latitud pues yo no hace falta que miren el DED lo tengo apuntado en mi papelito pues voy le doy al 3 le doy al 7 le doy al 4 le doy al 6 le doy al 6 le doy al 3 y le doy al 7 y después ya ENTER fijaos en el bullseye antes que le doy al ENTER recordad 181, 79 le doy al ENTER y ya se ha modificado y fijaros que lo pulsáis también ha cambiado 182, 65 veis ha sido un cambio instantáneo instantáneo esto ¿vale? y ahora el siguiente la longitud pues igual un número tras otro de izquierda a derecha 1 3 0 0 5 4 0 5 este bueno pues le damos al ENTER y ya estaría introducido en nuestro bullseye y jose bullseye 243 143 lo hemos cambiado totalmente ¿de acuerdo? a día de hoy en la bms 433 update 5 que es cuando está hecho este vídeo fijaros aquí en el ICP que número 2 tiene la N de Norte el 4 la W de Oeste el 6 la E de Este y el 8 la S de Sur de South ¿vale? del Sur esos números o dígitos se usarían a día de hoy no está implementado pero lo mismo en otras versiones se implementa para cambiar latitud norte que puede ser latitud sur y longitud este que la podemos cambiar a longitud oeste ¿vale? primero pulsaríamos esos números aquí fuera y después ya la registra de números ¿vale? eso ya habrá que verlo si cuando lo implementen es así o primero es el número después el número final seguramente sea la manera ¿no? el primer dígito que sea es el que confirma si es Norte Sur este o este y después ya la registra de números y ya está luego esto que veis aquí que el cursor en el DED se me ha pasado a elevación pues yo puedo darle una elevación a este white point ¿vale? si yo quise ese volar a 40.000 pies pues pondría aquí 40.000 pies no pasa nada un, dos, tres y enter y enter y ya está y también le puedo dar un tiempo sobre el objetivo o sea ¿a qué hora tengo que estar en ese objetivo? bueno pues me la pondría a la hora que fuera y ya podría hacer el avión sus cálculos para decirme si estoy yendo a la velocidad adecuada para ir a ese white point a la hora o no y así es como se cambia las coordenadas de un white point igual que lo habéis visto en el white point 25 pues la queda en el 3 si os confundís si queréis subir los cursores o bajarlos pues como siempre con la palanca de cuatro posiciones arriba y abajo veis que se mueven los cursores arriba abajo y ya está y con eso editaríais y esa es la manera más rápida de hacerlo bueno vamos a la red room para irnos para atrás y otra manera pues sería dándole al list y en el list veis que el 1 es el destino le damos al 1 y aquí destino pues el white point que sea vamos a ver el white point 10 por ejemplo aquí voy a 10 le doy a enter y fijaos que aquí también puedo cambiar la longitud, longitud y exactamente igual vale aquí sería igual la lista de números y listo y listo ¿de acuerdo? y ya serían las dos maneras que tenemos para cambiar el los white point las ordenadas a través del list y dándole al 4 en el ict y ya está bueno 4 cuando estamos en el minuto de efecto perdón el 4 ahí así que espero que os haya servido este mini tutorial de 5 minutos y ahora a disfrutar y seguir volando online chicos see ya